Bienvenido, bienvenida a la sanación cuántica regresiva, una poderosa hipnosis que te llevará de la mano a mejorar todo tu bienestar. Esta hipnosis combinada con las afirmaciones positivas que podrás escuchar mientras duermes, se han realizado detalladamente para llevarte hacia una sanación superior de todo tu cuerpo y todo tu ser. Las técnicas de meditación usadas aquí provienen de las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza y su metodología ha sido adaptada por nosotros, Ingeniería de la Manifestación. Con esta poderosa hipnosis o meditación guiada, podrás conectar con memoria celular y recuperarás habilidades olvidadas para obtener una vida sumamente plena. Esta noche darás un salto infinitamente cuántico hacia tu sanación interior. Los resultados que obtendrás serán tan increíbles que te será difícil asimilarlo. Sin más, empecemos. Puedes realizar esta práctica acostado, acostada a la posición que sea más cómoda para ti. Te recomiendo practicar esta meditación con afirmaciones con los ojos cerrados. Como ya lo mencioné anteriormente, al final de la meditación seguirán las afirmaciones positivas desarrolladas específicamente para que puedan acceder a tu subconsciente. Puedes dejar estas afirmaciones sonando de fondo mientras vas accediendo al sueño profundo. Esto es efectivo, porque justo en el momento en que pasas del sueño ligero al profundo, se abren las puertas hacia tu mente subconsciente. Es en esta fase cuando es posible reprogramar tu subconsciente desde su raíz. Ha llegado el instante de iniciar. Mientras te acomodas, centra tu atención plenamente en la inhalación por la nariz y procede a cerrar los ojos. Ajusta la posición de tus brazos y piernas y ten presente la importancia de emplear tu imaginación como medio para acceder a tu interior en este momento. Con cada respiración siente como tu cuerpo se relaja y se acomoda aún más. Deja caer tu rostro. Afloja tu mandíbula. Permite que tu cuello y hombros descansen al exhalar. Inspira profundamente llenando tu abdomen. Suavemente expande el pecho y las costillas y al soltar el aire relaja por completo tus brazos, tu espalda y tus piernas hasta llegar a los pies y los dedos de estos. Desde diez hasta uno. Te adentrarás en tu lugar de unión y en tu espacio de serenidad. Respira y en diez. Tres, nueve. Ocho, afloja cada músculo y tejido. Siete, seis, cinco, tu mente y emociones se calman completamente. Cuatro. Tres, tu energía se serena. Dos. Uno. Inspira y exhala. Y respira. Visualiza que llegas a un jardín que puedes moldear a tu gusto. Crea este jardín con las flores y plantas que prefieras. Observa a tu alrededor y nota sus colores y formas. Imagina que bajas la vista hacia tus pies y descubres si calzas zapatos o vas descalzo, descalza. Siente el terreno por el que caminas. En este lugar imagina que giras tu vista hacia el cielo. Fíjate si es día o noche. Cómo se siente la temperatura. Si sientes la brisa. Si algo más captura tu atención. Sigue explorando. Este es tu jardín interno. Mientras prosigues, visualiza a lo lejos un río. A medida que te acercas, encuentras un puente que lo atraviesa. Acércate al puente. Es el momento de cruzar contando de uno a tres. Avanzarás hacia el otro lado a través de este puente. En uno. Mira como el agua fluye bajo el puente. Dos. Acércate a la orilla opuesta. Y tres. Has llegado. Prosigue tu camino por este lugar. Y más adelante verás dos puertas o portales. Y cada uno de estos accesos te dirige a un recuerdo que estás listo para revisar. Sitúate ante la primera puerta que desees abrir. Y contando de tres a uno. Entramos en este primer recuerdo. En tres. Respira. Avanza. Y abre esta puerta o portal. Dos. Y uno. Exhala. Entra. Cero. Observa qué sientes en este espacio. ¿Cómo te sientes aquí? Puedes preguntarte. ¿Dónde estoy? Nota si sientes alguna presencia. Y pregúntate internamente. ¿Qué creencia adopté en este instante? Y fíjate. ¿Dónde resides esta creencia? Síntoma o emoción en tu cuerpo. Y respira. Interroga esa sensación. ¿Qué protección me brindas? Y respirando hondo nos dirigimos hacia la segunda puerta o portal. Colócate frente a este segundo espacio. Que alberga una conexión profunda. Lista para sanarse. Avanza hacia esta puerta. Y en tres. Dos. Puedes girar el picaporte e ingresar. Uno. Y cero. Exhala. Y entra. Observa. ¿Qué ocurre? ¿Cómo te sientes aquí? Nota. ¿Qué percibes? ¿Y si hay alguien? ¿Alguna presencia contigo? Puedes preguntarle si tiene algún mensaje para ti. ¿Algún consejo? Respira hondo. Y es el momento. Poco a poco. De empezar a dejar ir. Nos trasladamos a una dimensión más sutil. Donde podrás liberar o dejar ir toda creencia, emoción o percepción que ya no contribuya a tu bienestar más elevado. Dirige tu atención hacia la coronilla. E inhala profundo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Y has llegado. En este lugar, siente cómo estás, cómo te sientes. Y puedes preguntarle a tu ser si ya está preparado o preparada para sanar. Hoy, vas a liberar y curar todo lo que sea posible para tu máximo beneficio. Respira profundamente. Y al contar de tres a uno, empezamos a soltar. En tres. Inhala hondo. Dos. Uno. Y exhala. Respira mientras tu ser entero crea un espacio de luz para lo nuevo. Con cada respiración, sueltas más y más. Observa cómo te sientes. Y si queda algo por liberar, pregunta mentalmente a eso que queda. ¿Qué necesitas? Respirando profundamente y con tu imaginación, proporciona a lo que percibes, todo lo que necesita. Y respira. Poco a poco, nota cómo te sientes. Y consulta a tu ser, si tiene algún mensaje para ti. ¿Tienes algún mensaje para mí? ¿Algún consejo? Recibe este mensaje, esta nueva oportunidad. A través de tu respiración, tu ser entero se va renovando. Observa cómo te encuentras. Lentamente, nos preparamos para traer esta sanación, esta nueva visión al presente. Contando de 5 a 1, regresamos a este momento. 5. Respira profundo. 4. Percibe tu nueva visión. 3. Manteniendo un sentimiento de agradecimiento. 2. 1. Y ya, estás aquí. Tómate un tiempo con mucha calma para recapitular tu experiencia. Y poco a poco, puedes comenzar a relajarte más profundamente. Permitiéndole a todo tu cuerpo descansar, sanar profundamente. Puedes soltar absolutamente todo lo que tienes que soltar. Y dejarte llevar por esta sensación profunda de sueño. Un sueño sumamente reparador y restaurador. Mi cuerpo tiene una capacidad natural para sanarse. 5. 5. 10. Elijo alimentos que contribuyen a mi bienestar. El ejercicio físico me revitaliza y fortalece. 6. 7. Mi sueño es profundo, reparador y rejuvenecedor cada noche. Mi mente está clara y llena de pensamientos positivos. Agradezco a mi cuerpo por su fuerza y resiliencia. Me siento vibrante de energía y vitalidad. Mi bienestar emocional es una prioridad para mí. Escucho y atiendo las necesidades de mi cuerpo con amor. Estoy conectado con el poder sanador del universo. Cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud. La sanación fluye a través de mí con cada respiración. Libero cualquier bloqueo energético con facilidad. Mi energía está alineada con la frecuencia de la salud perfecta. La luz universal guía mi camino hacia la sanación completa. Confío plenamente en el proceso de sanación de mi ser. Estoy abierto a recibir sanación en todas las formas. Estoy abierto a recibir sanación en todas las formas. Mi ser interior sabe cómo sanar mi cuerpo y mente. La sanación cuántica está ocurriendo ahora mismo en mi interior. Para recibir abundancia ilimitada. Soy un imán para la abundancia en todas sus formas. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante e inagotable. Agradezco profundamente la abundancia presente en mi vida. Abro mi corazón y mente a recibir más de lo que el universo tiene para ofrecer. Mis acciones están inspiradas y alineadas con la abundancia infinita. La riqueza llega a mi vida de fuentes esperadas e inesperadas. Me siento digno de recibir prosperidad y éxito. Me siento digno de recibir prosperidad y éxito. Cada día atraigo oportunidades que incrementan mi abundancia. Mis pensamientos positivos son poderosos catalizadores para la riqueza. La abundancia es mi estado natural de ser. Yo soy el creador de mi realidad. Elijo pensamientos que me empoderan y me elevan. Cada experiencia en mi vida me ayuda a crecer. Me libero de miedos y dudas, abrazando la confianza. Mis sueños se están manifestando en mi realidad ahora. Soy un ser digno de amor, éxito y felicidad. Perdono y libero el pasado. Vivo plenamente el presente. Confío en mi intuición y tomo decisiones sabias. La gratitud es la llave que abre todas las puertas en mi vida. Valoro y acepto quien soy profundamente. Valoro y acepto quien soy profundamente. Mi voz interior es siempre amable y me brinda aliento. Me siento seguro de mis habilidades y talentos. Me siento seguro de mis habilidades y talentos. Soy un ser merecedor de respeto y amor propios y ajenos. Mis límites son respetados y valorados por los demás. Cada día mi confianza en mi crece más y más. Aprecio mi unicidad y expreso mi autenticidad sin miedo. Soy capaz de alcanzar todas mis metas y sueños. Me rodeo de personas que me apoyan y elevan. Estoy en paz con mi pasado y optimista sobre mi futuro. Elijo la paz interior sobre el conflicto exterior. Mis emociones están en equilibrio y armonía. Acepto y manejo mis emociones con comprensión y amor. Respiro tranquilidad y exhalo estrés. Estoy en calma, incluso en situaciones desafiantes. La serenidad es mi estado natural. Encuentro fácilmente el equilibrio en todas las áreas de mi vida. Mi corazón está abierto al amor y a la sanación. Me trato a mí mismo y a los demás con compasión y empatía. Me trato a mí misma y a los demás con compasión y empatía. La felicidad es una elección que hago en cada momento. Atraigo relaciones sanas, amorosas y respetuosas. Expreso amor y recibo amor abiertamente. La comunicación en mis relaciones es abierta, honesta y cariñosa. Valoro y nutro las conexiones significativas en mi vida. Establezco límites saludables que fortalecen mis relaciones. Soy un ser agradecido por el amor que existe en mi vida. Perdono fácilmente y me libero de rencores. Cada relación me ofrece la oportunidad de crecer y aprender. El respeto mutuo es la base de todas mis relaciones. Me siento conectado y apreciado en mis interacciones con los demás. Me siento conectada y apreciada en mis interacciones con los demás. Estoy en un constante estado de aprendizaje y evolución. Mi viaje espiritual me enriquece y guía. Cada día descubro más sobre mi propósito de vida. Soy un ser abierto a nuevas experiencias que me transforman. Acojo el cambio como una oportunidad para crecer. La vida es un regalo y celebro cada momento. Mis desafíos son oportunidades para expandir mi conciencia. Me guío por la luz de mi propia alma. Vivo en armonía con el universo. Mi espiritualidad me da fuerza y claridad. Mi cuerpo tiene una capacidad natural para sanarse. Cada día mi salud mejora en todos los aspectos. Elijo alimentos que contribuyen a mi bienestar. El ejercicio físico me revitaliza y fortalece. Mi sueño es profundo, reparador y rejuvenecedor cada noche. Mi mente está clara y llena de pensamientos positivos. Agradezco a mi cuerpo por su fuerza y resiliencia. Me siento vibrante de energía y vitalidad. Mi bienestar emocional es una prioridad para mí. Escucho y atiendo las necesidades de mi cuerpo con amor. Estoy conectado con el poder sanador del universo. Cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud. La sanación fluye a través de mí con cada respiración. Libero cualquier bloqueo energético con facilidad. Mi energía está alineada con la frecuencia de la salud perfecta. La luz universal guía mi camino hacia la sanación completa. Confío plenamente en el proceso de sanación de mi ser. Estoy abierto a recibir sanación en todas las formas. Estoy abierto a recibir sanación en todas las formas. Mi ser interior sabe cómo sanar mi cuerpo y mente. La sanación cuántica está ocurriendo ahora mismo en mi interior. Para recibir abundancia ilimitada. Soy un imán para la abundancia en todas sus formas. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante e inagotable. Agradezco profundamente la abundancia presente en mi vida. Agradezco profundamente la abundancia presente en mi vida. Para recibir más de lo que el universo tiene para ofrecer. Mis acciones están inspiradas y alineadas con la abundancia infinita. La riqueza llega a mi vida de fuentes esperadas e inesperadas. Me siento digno de recibir prosperidad y éxito. Me siento digno de recibir prosperidad y éxito. Cada día atraigo oportunidades que incrementan mi abundancia. Mis pensamientos positivos son poderosos catalizadores para la riqueza. La abundancia es mi estado natural de ser. La abundancia es mi estado natural de ser. Elijo pensamientos que me empoderan y me elevan. Cada experiencia en mi vida me ayuda a crecer. Me libero de miedos y dudas abrazando la confianza. Mis sueños se están manifestando en mi realidad ahora. Soy un ser digno de amor, éxito y felicidad. Perdono y libero el pasado, vivo plenamente el presente. Confío en mi intuición y tomo decisiones sabias. Soy resiliente, fuerte y capaz de superar cualquier desafío. La gratitud es la llave que abre todas las puertas en mi vida. Valoro y acepto quien soy profundamente. Mi voz interior es siempre amable y me brinda aliento. Me siento seguro de mis habilidades y talentos. Me siento seguro de mis habilidades y talentos. Soy un ser merecedor de respeto y amor propios y ajenos. Mis límites son respetados y valorados por los demás. Cada día mi confianza en mi crece más y más. Aprecio mi unicidad y expreso mi autenticidad sin miedo. Soy capaz de alcanzar todas mis metas y sueños. Me rodeo de personas que me apoyan y elevan. Estoy en paz con mi pasado y optimista sobre mi futuro. Elijo la paz interior sobre el conflicto exterior. Mis emociones están en equilibrio y armonía. Acepto y manejo mis emociones con comprensión y amor. Respiro tranquilidad y exhalo estrés. Respiro tranquilidad y exhalo estrés. La serenidad es mi estado natural. Encuentro fácilmente el equilibrio en todas las áreas de mi vida. Mi corazón está abierto al amor y a la sanación. Me trato a mí mismo y a los demás con compasión y empatía. Me trato a mí misma y a los demás con compasión y empatía. La felicidad es una elección que hago en cada momento. Atraigo relaciones sanas, amorosas y respetuosas. Expreso amor y recibo amor abiertamente. La comunicación en mis relaciones es abierta, honesta y cariñosa. Valoro y nutro las conexiones significativas en mi vida. Establezco límites saludables que fortalecen mis relaciones. Soy un ser agradecido por el amor que existe en mi vida. Perdono fácilmente y me libero de rencores. Cada relación me ofrece la oportunidad de crecer y aprender. El respeto mutuo es la base de todas mis relaciones. Me siento conectado y apreciado en mis interacciones con los demás. Me siento conectado y apreciado en mis interacciones con los demás. Estoy en un constante estado de aprendizaje y evolución. Mi viaje espiritual me enriquece y guía. Cada día descubro más sobre mi propósito de vida. Soy un ser abierto a nuevas experiencias que me transforman. Acojo el cambio como una oportunidad para crecer. La vida es un regalo y celebro cada momento. Mis desafíos son oportunidades para expandir mi conciencia. Me guío por la luz de mi propia alma. Vivo en armonía con el universo. Mi espiritualidad me da fuerza y claridad. Mi cuerpo tiene una capacidad natural para sanarse. Cada día mi salud mejora en todos los aspectos. Elijo alimentos que contribuyen a mi bienestar. El ejercicio físico me revitaliza y fortalece. Mi sueño es profundo, reparador y rejuvenecedor cada noche. Mi mente está clara y llena de pensamientos positivos. Agradezco a mi cuerpo por su fuerza y resiliencia. Me siento vibrante de energía y vitalidad. Mi bienestar emocional es una prioridad para mí. Escucho y atiendo las necesidades de mi cuerpo con amor. Estoy conectado con el poder sanador del universo. Cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud. La sanación fluye a través de mí con cada respiración. Libero cualquier bloqueo energético con facilidad. Mi energía está alineada con la frecuencia de la salud perfecta. La luz universal guía mi camino hacia la sanación completa. Confío plenamente en el proceso de sanación de mi ser. Estoy abierto a recibir sanación en todas las formas. Estoy abierto a recibir sanación en todas las formas. Mi ser interior sabe cómo sanar mi cuerpo y mente. La sanación cuántica está ocurriendo ahora mismo en mi interior. Para recibir abundancia ilimitada. Soy un imán para la abundancia en todas sus formas. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante e inagotable. Agradezco profundamente la abundancia presente en mi vida. Abro mi corazón y mente a recibir más de lo que el universo tiene para ofrecer. Mis acciones están inspiradas y alineadas con la abundancia infinita. La riqueza llega a mi vida de fuentes esperadas e inesperadas. Me siento digno de recibir prosperidad y éxito. Me siento digno de recibir prosperidad y éxito. Cada día atraigo oportunidades que incrementan mi abundancia. Mis pensamientos positivos son poderosos catalizadores para la riqueza. Mis pensamientos positivos son poderosos catalizadores para la riqueza. Yo soy el creador de mi realidad. Yo soy el creador de mi realidad. Yo soy el creador de mi realidad. Cada experiencia en mi vida me ayuda a crecer. Me libero de miedos y dudas abrazando la confianza. Mis sueños se están manifestando en mi realidad ahora. Soy un ser digno de amor, éxito y felicidad. Yo soy el creador de mi realidad. Perdono y libero el pasado. Vivo plenamente el presente. Confío en mi intuición y tomo decisiones sabias. Soy resiliente, fuerte y capaz de superar cualquier desafío. La gratitud es la llave que abre todas las puertas en mi vida. Valoro y acepto quien soy profundamente. Mi voz interior es siempre amable y me brinda aliento. Me siento seguro de mis habilidades y talentos. Me siento seguro de mis habilidades y talentos. Soy un ser merecedor de respeto y amor propios y ajenos. Mis límites son respetados y valorados por los demás. Cada día mi confianza en mi crece más y más. Aprecio mi unicidad y expreso mi autenticidad sin miedo. Soy capaz de alcanzar todas mis metas y sueños. Soy capaz de alcanzar todas mis metas y sueños. Estoy en paz con mi pasado y optimista sobre mi futuro. Estoy en paz con mi pasado y optimista sobre mi futuro. cardíacreno superior. Mis emociones están en equilibrio y armonía. Acepto y manejo mis emociones con comprensión y amor Respiro tranquilidad y exhalo estrés Estoy en calma, incluso en situaciones desafiantes La serenidad es mi estado natural Encuentro fácilmente el equilibrio en todas las áreas de mi vida Mi corazón está abierto al amor y a la sanación Me trato a mí mismo y a los demás con compasión y empatía Me trato a mí misma y a los demás con compasión y empatía La felicidad es una elección que hago en cada momento Atraigo relaciones sanas, amorosas y respetuosas Expreso amor y recibo amor abiertamente La comunicación en mis relaciones es abierta, honesta y cariñosa Valoro y nutro las conexiones significativas en mi vida Establezco límites saludables que fortalecen mis relaciones Soy un ser agradecido por el amor que existe en mi vida Perdono fácilmente y me libero de rencores Cada relación me ofrece la oportunidad de crecer y aprender El respeto mutuo es la base de todas mis relaciones Me siento conectado y apreciado en mis interacciones con los demás Me siento conectado y apreciado en mis interacciones con los demás Estoy en un constante estado de aprendizaje y evolución Mi viaje espiritual me enriquece y guía Cada día descubro más sobre mi propósito de vida Soy un ser abierto a nuevas experiencias que me transforman Acojo el cambio como una oportunidad para crecer La vida es un regalo y celebro cada momento Mis desafíos son oportunidades para expandir mi conciencia Me guío por la luz de mi propia alma Vivo en armonía con el universo Mi espiritualidad me da fuerza y claridad Música 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 Gracias por ver el video.